Para las 12 de la madrugada, como cada jueves y también los martes, Agustín Ollarzún ya está con nosotros para hablar de hechos paranormales. En su sección Paranormal Austral, ¿cómo te va, Agustín? Bienvenido. Bien, ¿y tú, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, aprovechemos de avisarle a nuestros auditores, que además nos pueden ver a través de Vivo Vivo TV, Canal 26.1, acá en Santiago, en VivoVivoTV.cl y en nuestro Facebook TV Vivo Vivo también, donde pueden hacer sus comentarios, al igual que en el WhatsApp, más 5699-207888. Nora Agustín, mire, me llegó un regalo, antes que yo le dije que iba a comprar, pero me llegó antes, por parte de la editorial Trayecto, su libro. Buenísima, buenísima. Así que tengo lectura para el fin de semana. Muy bien, Gonzalo. Sí, tengo lectura, así que me lo voy a devorar este fin de semana. Don Agustín, ¿de qué vamos a conversar hoy día en Paranormal Austral, en su sección tan esperada? Vamos a conversar hoy día sobre los michis. Los michis. Los gatos. Muy bien. ¿Qué es el mes de los gatos? De veras, pues. No sé si tú seas amante de los gatos o no. Soy más de perro, ah, Don Lover, pero no le da... Una de las creencias que tengo sobre los gatos es que son medios traicioneros, ese es el problema, pero si un gato llega y a pedir cariño, yo le hago cariño, eso no hay problema. Me dan alergia hacia el pelo a los gatos, es lo único problema que tengo. ¿También eso será una... una señal? Digo yo. No, no, no. Para nada. Oye, vi a Sebastián por el hermano, un saludo igual. Sí, ahí... Aprovechando, lo vi por ahí, no sé si estarán las tinieblas todavía. Está, está, está de oyente. Acá lo tenemos al lado. Se lo hago de trigo. Ah, perfecto. Un saludo a Sebastián igual. Sí, acá está. Aquí también hemos estado algunas veces en la sección. ¿Sí? Ahí está el Seba, está acá al lado mío. El problema es que tengo que poner esa cabra. Saludos, saludos. Quédémonos con el Seba. No más aquí los dos. Voy a configurar este asunto para ver si podemos aparecer. Yo estoy de oyente acá, profe. Yo estoy de oyente, ¿no? O sea, ahí el tema de incluir a alguien más acá del estudio, ¿ah? Así que está... Bueno, oye... Bueno, los gatos, porque tienen... Hay varias historias que se dejen en torno a los gatunos, ¿ah? Sí, pues hay muchas cosas que se dicen. Lo general, o sea, no sé si lo general, pero por regla general, que el gato negro daba la suerte. Esa creencia nació en el 1500, 1400 y dividido en el 22, todavía hay gente que lo ve. Pero otra cosa que también es curiosa es el tema de que los gatos tienen siete vidas, o algunos dicen que también tienen nueve vidas, ¿no es cierto? Que es algo típico que uno siempre escucha, y obviamente no tiene siete vidas, tiene una, pero por un tema de que es tan ágil, se cree un argumento que se pensó que podía tener más vidas. Sin embargo, esto parece que es mucho más antiguo. Antes, hablando de hace muchos años atrás, en la civilización egipcia, los gatos eran venerados como dioses. De hecho, Bastet, la diosa encargada de proteger los hogares, la armonía, la felicidad, etc., era representada como un gato, ya la diosa Bastet. Y los gatos eran venerados, tenían un estatus muy alto. De hecho, matar a un gato en el Antiguo Egipto era una pena carcelaria, porque ibas preso si matabas a un gato. A ese nivel estaban. Y ahí se comienza a crear esta historia en torno a que los gatos tienen siete vidas, o nueve en realidad, según como lo ven los egipcios. Hay una versión que señala que ellos pensaban que los gatos tenían seis vidas, y que en la séptima vida los gatos reencarnaban y se transformaban en seres humanos, porque eran animales que tenían habilidades distintas, que eran muy parecidos al ser humano en cuanto al comportamiento, que eran muy independientes, y por ello se les veneraba de tal manera, ya. Y también eran parte del panteón de dioses que ellos tenían, o era parte de las deidades que ellos veneraban generalmente. Ya recordemos que los egipcios, sus dioses, eran todos, o la gran mayoría, antropomórficos. O sea, eran mezclas entre seres humanos, animales, y ahí entre ellos estaban también los gatos. Oye, usted, una consultita, el tema de los gatos era de toda la raza, o alguna raza en particular, o algún tipo de gato en particular, o eran considerados como deidades todos los gatos. En general, el gato, independiente de cómo fuera, no había una preferencia, el gato en sí era un animal sagrado, independiente de su raza, tamaño, color, forma, era venerado de igual manera. Era un animal sagrado para ellos, así como en otras culturas, las vacas, por ejemplo, también son sagradas, o otras culturas que tienen, no sé, aves, que son de carácter sagrado, y que no las tocan independiente de cómo se veían o cómo sean, son sagrados, son considerados sagrados independiente de cómo se vean o de cómo sean. Ya. Entonces, como los egipcios creían esto, pensaban que en la séptima vida, los gatos reencarnaban como un ser humano, y esto les llevaba también a un estatus de que eran altamente protegidos, cuidados, etc. Otra versión señala que el dios Ra, también hablando esto de Egipto, se unió con otros ocho dioses, se transformó en gato, o sea, estaba el dios Ra, habían otras ocho deidades que se juntaron en un solo ente, en un solo ser, se transformó en gato, o tomó, adoptó la forma de un gato, y fue al inframundo, ¿ya? De ahí también que se cree que el gato tiene nueve vidas, más porque era la unión de Ra, más otros ocho dioses, y eso generaba nueve vidas, una por cada dios. Entonces, también estaba esa historia de por qué los gatos tenían nueve vidas, o por qué ellos pensaban eso, en el antiguo Egipto. Y ahí toda la paz, toda la felicidad para los gatos, pero llega la Edad Media y comienza la debacle. ¿Por qué? ¿Por qué? Se supone, bueno, hay una historia que señala que esto comienza por allá por 1560. ¿Qué es lo que pasa en esa época? Cuando comienza este tema de la casa de brujas, que básicamente perseguía a cualquier mujer que hiciera algo que no correspondía a una mujer de la época, o que viviera sola, o también que tuviera gatos. Y en un minuto se consideró también que si una mujer tenía un gato, listo, era bruja. Era una prueba irrefutable. De hecho, mira, te decía, esto comienza en 1560, se cuenta la historia que un padre con su hijo iban caminando de noche y de repente, se les cruza un gato negro. Y ahí también empieza el mito, el tema de que los gatos negros dan mala suerte. Van caminando por la noche y se les cruza un gato. Ellos se asustan y le comienzan a tirar piedras al gato para que se aleje, porque les da, o sea, se asustan. Y el gato se va corriendo hacia la casa de una mujer, que casualmente estaba siendo acusada de ser bruja. Entonces, el gato se va corriendo para esa casa y se mete ahí. El padre y el hijo se van. Al otro día vuelven. Qué mala suerte para esa mujer, la mala suerte que tuvo de que el gato corriera para su casa. Claro, bueno, estará en Inglaterra, no sé si lo dije. Sí. Y ya, se fue el gato para allá, el padre y el hijo se van. Al otro día vuelven a pasar por ese camino y la mujer, que vivía en esa casa, ellas ven que sale y sale cojeando y sale con moretones. Y unieron cabos. Anoche le tiramos piedras al gato, le pegamos, el gato salió arrancando para esa casa. Y casualmente, el día de esa mujer apareció con moretones, apareció cojeando. Eso quiere decir que ella es bruja y probablemente se transformó en ese gato negro que vivimos en la noche. Y de ahí comienza toda esta historia, comienza a propagarse esta idea de que los gatos negros dan mala suerte, se les comienza a asociar con la brujería. De hecho, sin ir más lejos, el papa Gregorio IX los declaró textualmente criaturas diabólicas. Y el papa Inocencio VIII los condenó como una encarnación del mal, así textual. Eran considerados, en algún minuto de la historia, fueron considerados animales satánicos, encarnaciones del demonio, animales que eran extremadamente peligrosos para la religión católica y que tenían que ser exterminados. De hecho, se señala que indirectamente la peste bubónico, la peste negra, también fue causado por la persecución que sufrieron los gatos en ese tiempo. Como te digo, el tema de la casa de brujas, en algún minuto una mujer que tenía un gato, listo, se cocinó porque tenía un gato, eso quería decir que era bruja. Palabras bien simples. Tú tenías un gato, eras mujer soltera, listo. Oye, pero, y claro, en esa época no había mucha intención de verificarla. No, era el rumor, además, en el pueblo, era catalogar a alguien con una tacha de cualquier cosa y, claro, iba apuntados con el dedo y sería todo. Oye, ahí integramos a Sebastián, a propósito, en BioBioTV también. Hola, hola, Agustín. Y si está aquí, pues. Oye, y aquí, entonces, ahí empieza lo del gato negro, ¿ah? Y hasta el día de hoy permanece. De hecho, hasta el día de hoy, claro, porque se supone que esto ocurre en 1560, se apunta puntualmente a esa fecha, que, claro, un día de noche, unos padres y hijos van caminando, se les cursa un gato negro y lo comienzan a asociar inmediatamente. Todos los gatos negros seguramente son el diablo encarnado y deben servir a alguna mujer en sus brujerías, etc. No hay ninguna razón lógica que apunte que los gatos sean satánicos, sean diabólicos, sean utilizados en ritos. No hay nada que apunte a eso. De hecho, como vemos acá en las imágenes, los gatos de todas las razas, colores, formas, tamaños, eran venerados por igual en el Antiguo Egipto. Pero aquí, con esta historia, con esta ignorancia que existía en esa época y ese miedo a lo desconocido, se comenzó a causar indiscriminadamente a los gatos y a las mujeres de practicar brujería. De hecho, como te decía, se dice que indirectamente, y tampoco es un dato tan confiable, se dice que indirectamente que hayan cazado gatos, porque, como te digo, tanto el Papa Inocencio como el Papa Gregorio los declararon criaturas diabólicas que no merecían la vida, se los comenzó a cazar y a matar indiscriminadamente por el hecho de que simplemente eran gatos. Y eso, a su vez, ayudó a que la peste bubónico, la peste negra, indirectamente, se propagara mucho más fácil por toda Europa. Y ahí sí que, bueno, quedó la grande. Y después de eso, recién es como que a los gatos se les da, entre comillas, un pelotonazo, así como un chuta, ya dijimos de perseguir a los gatos, a lo mejor no son tan malos, no son el diablo encarnado, porque necesitaban que cazaran a estos ratones, a estas ratas, y que ayudaran a controlar un poco el problema de la peste bubónica. Claro. Oye, hay un hecho de la causa, Agustín, que me lo señaló el Willy también en vía interna, que no es menor, que no se conoce, por lo menos en la historia reciente tampoco, algún, por ejemplo, líder mundial, o personaje público, que, por ejemplo, dirija un país que tenga un gato. Y si lo hay son súper pocos. Generalmente son los perros nomás. ¿Cierto? Son los perros. Pero mira, ¿sabes qué? Un dato curioso es que en Alaska, en un pueblo de Alaska, no me acuerdo cuál, hubo un gato que fue alcalde. Y eso es de hecho real, ¿no? Eligieron a un gato como alcalde. Y el gato gobernó, no sé, 10 años, creo. Fue alcalde legítimo de la ciudad. Bueno, en realidad, era un pueblo que era autosustentable, la figura del alcalde era meramente algo honorario casi, porque no era necesario. Se sabe que acá en Chile han habido algunos gatos de campo como alcaldes, pero bueno, ese otro cuento. Ese otro asunto. No, pero mira, ese sí fue un dato curioso, que en Alaska sí hubo un gato que fue alcalde. Y en México también hace unos años hubo un movimiento que postulaba un gato como presidente de México. El candidato Morris, se llamaba ese menino, que lo postulaban al presidente de México. Tuvo algunos votos por ahí, así que también fue interesante. Pero antes veíamos otro gato, y aquí ya vamos con el lado más extraño, por lo que uno dice, de repente los gatos parece que ven otras cosas, sienten presencia, o tienen ciertas energías o habilidades. También vamos a hablar ahora. Había un gato por ahí, no sé si lo puedes buscar, uno que aparecía como en un hospital. Que es bastante curiosa esa historia, mira. A ver, déjame ver. Mientras lo buscas, voy a contextualizar un poco. O sea, de que en el hospital, o mejor dicho, en el centro médico Steer House de Rhode Island, adoptaron a este gato. Esto fue el año 2005. Este gato se llama Oscar, o se llamaba Oscar en realidad, no hay ninguna información que diga que haya fallecido. Se llamaba Oscar este gato, y tenía una particularidad. Al 2015, el gato Oscar había predicho 11 muertes efectivas. Cada vez que alguien iba a morir, él sabía. ¿Y cómo lo sabían las demás personas? Porque el gato iba hacia la pieza de la persona que estaba por fallecer, y se instalaba ahí. Pasaba un rato, una hora, una media hora, dos horas, y la persona fallecía. Y así, predijo 100 muertes efectivas. Es decir, cada vez que el gato iba hacia la pieza de una persona, listo, esa persona iba a fallecer. Independiente de lo que ellos pudieran hacer, esa persona iba a fallecer. Las primeras veces, lo tomaron como una casualidad en el hospital, pero después ya cuando falleció a la persona número 25, empezaron a ver con ojos extraños al gato, porque el gato tenía este comportamiento de que casualmente, antes de que mera una persona, iba a ser instalada en la pieza y se quedaba con esa persona hasta que fallecía. Y no sabían cómo el gato llegaba a esas conclusiones. La parte científica señala que el gato a lo mejor percibe algún tipo de olor, algún tipo de, no sé, de sonido, algo extraño que le indica que esa persona va a fallecer. Ahora, ¿por qué el gato se siente motivado a ir hacia la persona? ¿Por qué tiene esa conducta? Es muy extraño. Y a la fecha, como te decía, el 2015 o 2016, me parece, al gato se le señalaba que había, no sé si adivinado, había predicho, 100 muertes. Es decir, cada vez que él iba, ya la gente del hospital, los médicos, las enfermeras, llamaban a la familia, se como, sabe que el gato Oscar se fue a instalar a la pieza de su familiar y, bueno, lo estamos llamando para decirle que prontamente va a fallecer. Y así pasaba. Es un hecho bastante curioso. Se escribió un libro al respecto y en sí el gato era bastante huraño también. No es que sea un gato cariñoso que anduviese con la gente, no, era, él andaba por el pasillo, no molestaba a nadie, no le gustaba que lo molesten. Tampoco era como que le gustara y que le hiciera un cariño, ya era bastante independiente, pero sí tenía este comportamiento extraño de acompañar a las personas en sus últimos minutos, en sus últimas horas de vida. Entonces, es curioso lo que pasa con este gato al respecto. Me hace recordar el caso también, Agustín Seba, del que saliera esta película que protagonizó Patrick Swice y con Demi Moore en los años 90, ¿no? Ghost, la sombra del amor, donde el gato de la protagonista de Demi Moore era capaz también de ver personas que estaban en espíritu, ¿no? Derechamente. Era capaz de reaccionar a estímulos del espíritu, en este caso, del protagonista que está toda la película presente como tal. Y también me hace recordar que hay gatos que de repente se adueñan de los lugares donde son queridos, pero son amos y señores. Claro, son muy celosos los gatos. Yo tengo, y no es broma, yo tengo un gato blanco, pero blanco albino, que es sordo. ¿De litro o de 7,50? No, pero por eso... Ah, ya, no, no, no. Y es blanco, y es albino, es sordito mi gato. Ah, sí. Es sordo. Y tengo mi gata que es negra completa. Ya. Ella no es sorda, pero ella tiene una operación, tiene un postonazo. O sea, ¿podríamos decir que es cierto eso de las 7 y 10 los gatos, Agustín? Bueno, por eso se decide que, o se piensa que es cierto porque, bueno, una, son muy ágiles, son capaces de girarse sobre sí mismos, caer casi siempre de pie, que el que caiga siempre de pie también se señala que es un mito que no en todos los casos pasa, sino en el 98,9% de las veces sucede, pero hay veces en que los gatos caen mal. Y también que, dado la elasticidad que tienen a su cuerpo, son capaces de soportar golpes o heridas relativamente graves que otro animal no podría soportar por la elasticidad que ellos tienen. Porque de verdad a veces son bastante elásticos los gatos, se estiran mucho o son capaces de meterse en lugares que uno piensa que no podrían estar. Y por eso también eso les beneficia, les ayuda que se genere esta idea de que tienen 7 vidas. Por eso va también. Hay una experiencia, un amigo atropelló a un gato. Atropelló a un gato. Pero este gato, y fue terrible porque el gato empezó a chillar, este amigo me contaba que lo sintió por debajo del auto, así como en los pies sintió el gato arrollado, pero salió el gato corriendo y se empezó a revolcar en la acera. En otro lado. Y fue a alta velocidad el pencazo. Bueno, ¿cuánto corto esta persona? Recogió al gato, lo llevó al veterinario. ¿Puede creer que no le encontraron absolutamente ninguna lesión? Ninguna. Ninguna. Era como para, por lo menos, que se le, claro, alguna fractura, algo. Sí, por algo. Siempre me han dejado pensando los gatos por qué, claro, tú lo dices, puede ser por la elasticidad o algo por el estilo. Mira, y de eso mismo, estudios científicos señalan que el ronroneo del gato sirve para que ellos se sanen, se mejoren y que puedan reparar huesos rotos de ellos, efectivamente. No le digo yo, no invento la ciencia, lo señala así, que el ronroneo del gato le sirve al gato para sanarse internamente cuando tiene alguna herida, algo, el ronroneo, de alguna forma, le ayuda a que sus células actúen mejor, se pueda curar, e inclusive, a las personas que están enfermas o tienen algún tipo de dolor o, no sé si a Sebastián le habrá pasado de repente que se siente mal o está un poco decaído y el gato llega misteriosamente hacia él a que le hagan cariño, a jugar, como que se acercan, como que los gatos supiesen que una persona está mal. La gatita Carlota es así. O que necesita eso, Sebastián dice que le pasa y eso significa o eso también hace creer que los gatos sienten algún tipo de presencia, de energía, generalmente, en líneas generales, se sucede que los perros tienen las vibras positivas y los gatos las negativas, pero en el término de que los gatos absorben, se supone, las energías negativas las transforman y las transforman en energías positivas, es como las plantas que nos dan oxígeno, los gatos toman todo esto malo y lo transforman en algo bueno. De hecho, hay muchas historias que señalan que en casas donde comienzan a pasar cosas malas, por llamarlas así, no sé, problemas, muchos problemas o cosas por el estilo, los gatos comienzan a enfermarse misteriosamente, se ponen flacos, feos, se les cae el pelo, se les empiezan a cortar los bigotes y sería por el tema de las energías negativas que el gato no sería capaz de asimilar y de transformar y eso lo enfermaría o en lugares donde hay mucha carga negativa también los gatos se enferman por ello, ya como digo, se piensa que los gatos absorben las energías negativas y esto va de la mano de que cuando una persona está enferma, está de caída, se siente mal, tiene algún tipo de aflicción, los gatos suelen ir hacia la persona a quedarse con ella, enronronean, si uno se da cuenta cuando los que han tenido gato tienen gato, se darán cuenta que los gatos son muy independientes, generalmente también suelen ser huraños o ariscos, no les gusta de repente que uno les haga cariño y quieren estar solos, si cuando alguien lo necesita los gatos van hacia la persona, están con él, ronronean, le hacen cariño porque se piensa como te digo que estarían absorbiendo toda esa negatividad de la persona y también con el ronroneo le estarían ayudando a curarse, de hecho hay centros o lugares de rehabilitación que utilizan gatos para las terapias cuando las personas tienen no sé que recuperarse de alguna lesión de alguna fractura tienen gatos que ayudan en eso y generalmente es con el ronroneo del gato se supone que los huesos son lo mejor claro, es terapéutico oye, mira, tengo acá mensajes que llegan al whatsapp 5699-207888 el Leo Heller que está siempre atento ahí un abrazo Leo me dice que existe una hipótesis de que los gatos también podrían ser una raza de otro planeta ya que no existe aún un eslabón evolutivo no ha sido descubierto de su raza y que llegaron de la nada y aparte de eso me dice que en Japón existió una raza de gatos que cuidaba los templos los dejaban las garras largas y atacaban directo al cuello y una consulta a propósito de la historia del gato del hospital que también salió algo muy similar en un capítulo del Doctor House varios amigos me lo han señalado creo que algo mi también el Marco Correa desde Noruega es uno de ellos pero mi pregunta es gatos, gatos, gatos o podríamos también extrapolarlo a otros felinos es que te quiero mostrar un video que nos mandó Leonardo un auditor fíjate la mascota que tiene que está allá de la risa estibado a ver si lo logro enderezar acá es que me lo mandó en vertical no lo voy a odiar estimado Leonardo lo voy a es que ayer me cerraían todo porque yo alegaba por Twitter de que la gente manda los los videos en vertical ya ahí lo tengo listo es que esta está muy bueno mira la mascotita que se gasta el hombre mira mira como lo mira una chita ¿no? es un leopardo ese po ah un leopardo si es un leopardo y mira doméstico estamos viéndolo en Bio Bio TV señores de los auditores quienes no están viendo las imágenes de nuestro auditor Leonardo acariciando a ahí está a este leopardo me imagino que es cachorro pero el hombre donde le responde le responde con mucho cariño los lámitos esto en Alemania hay un auditor de la radio o dato en Estados Unidos hay más felinos en este caso tigres en casas particulares domesticado domesticado que los que que los que hay en así claro como un plato comunico salvaje yo me no no ah pero en la naturaleza en la naturaleza si es que yo no podría en Estados Unidos usted don Agustín de hecho hay un documental en Netflix para que con permiso cano con permiso cano lo voy a buscar el nombre para que ya oye espera mientras lo busca Agustín se podría dar algo así también con esto con este tipo de animales que son más salvajes que los gatos digámoslo mira en líneas generales esto se extrapola a los gatos solamente más allá de leones o felinos no porque no están en contacto directo con los humanos y eso significa que no los podemos estudiar o hacer algún análisis respecto a su comportamiento o cómo beneficiarían al ser humano con lo que ellos hacen como digo no es común que alguien tenga un chita un leopardo un león de mascota es Felipe el auditor por si acaso me lo corrige perdón Felipe Felipe el auditor que nos mandó y lo tiene ahí en la casita salud hace unos años yo me acuerdo que vi un documental de unas personas que crearon unos leones después los dejaron en cautiverio y años después fueron a la sabana africana a ver a estos leones y los leones los reconocieron como se levantaron es muy bonito ese video también los abrazaban sí es muy bonito y los recordaban pensaban que lo iban a olvidar porque claro como son animales salvajes no han sido domesticados pensaban que iban a olvidarse pero no no se olvidaron los reconocieron inmediatamente pensaban que los podían atacar hacer algo pero no nada de eso absolutamente nada y mira otra cosa hay muchos estudios que indican que los gatos los perros animales en general ven en blanco y negro en realidad ven en otro aspecto de colores y ven cosas que nosotros no vemos no sé si Sebastián como tiene gato alguna vez le habrá pasado que sus gatos se quedan estáticos mirando hacia un punto y parece que no se mueven no respiran no hacen nada uno uno piensa mi mamá sobre todo andar algún ratón porque se quedan así a veces mirando lugares que tú dices pero si no hay nada no hay nada y es como ya déjalo nomás si algo algo debe estar mirando pero pero pasa pasa eso y cuando a diferencia de los perros cuando tiembla o ha temblado en la casa los gatos como que están más alerta no se ponen a amabullar ni nada pero como que se ponen más inquietos exacto claro el perro lo manifiesta ladrando hace sonidos pero el gato no el gato es no sé si se altera pero sí su comportamiento es un poco más extraño cuando va a pasar algo que es más sensitivo claro exacto de hecho dicen ya porque esto no lo sabemos no lo vamos a poder comprobar tal vez en mucho tiempo porque no sabemos si realmente existen espíritus o fantasmas o qué es lo que son en realidad pero sí es que se cree o creencias populares del campo que cuando un gato se queda viendo un punto fijo porque está viendo algo nosotros no podemos ver dice generalmente que puede ser un fantasma un ente un espíritu que lo está viendo y como el gato no puede hacer nada simplemente lo observa ya es una creencia que es lo que realmente puede estar haciendo debe estar concentrado en que efectivamente como dice Sebastián su mamá algo tiene que haber visto haber escuchado y trata de concentrarse y buscar cuál es la fuente de eso porque los gatos analizan mucho en realidad se dice también que cuando llega una persona a la casa los gatos inmediatamente saben si esa persona es buena es mala si el gato no se quiere acercar a esa persona algo pasa porque los gatos son muy sensitivos al contrario tal vez de los perros que los perros tienden a ser más juguetones interactuar con las personas los gatos no los gatos generalmente tienden a mantenerse alejadas de las personas y dicen los gatos supuestamente pueden percibir las energías cuando llega alguien y el gato lo rechaza algo pasa con esa persona tal vez viene con una carga negativa o malas vibras hacia mi casa y el gato de alguna forma me está advirtiendo que no esa persona mejor no que quede ahí nomás o que no vuelva a venir según lo que se cree respecto a lo que ellos pueden hacer oye Agustín bueno ahí está la participación encantó el tema de los gatos antes de despedirte voy a estar el fin de semana ratito que tenga voy a leer tu libro para que lo comentemos el martes cuando estemos nuevamente juntos antes también de despedir Rey Tigre se llama la serie que está en Netflix es una serie la pueden ver y trata de personas que tienen tigres o leones en sus casas domesticados yo no sé que están domesticados buena cano poquete puede tener un tigre o un león o kiramas claro la ruta la ruta de la picada de poquete esa sección vamos a hacer oye Agustín hago ese compromiso contigo para y gracias a la editorial trayecto por el ejemplar de historias paranormales y otros sucesos extraños recopilación de experiencias sobrenaturales y relatos mitológicos de Agustín hoy Arzún Velásquez lo tengo acá en mis manos estoy escribiendo el segundo paso el dato si alguien tiene una historia y quiere participar que me escriba busque mis redes sociales para normal mostrarlo en todas las redes sociales ahí me puede contar su story me puede mandar un audio y para incluirla en la segunda parte de este libro que ya estoy escribiendo y espero tener el fin de año este paso Agustín un abrazo gigante que estén muy bien igualmente Gonzalo un saludo para todos los que estaban escuchando para Piero Andrés para Matías para Rosario antes que se me vayan para Pim Valencia Juan Elías Ana María Héctor Vega Mauricio Mujica y bueno creo que Elías ya lo había mencionado ya para todos los que estaban ahí en Facebook interactuando saludos cordiales para todos un abrazo gigante Agustín que estés súper chau chau nos vemos chau chau oye y nos vamos con la imagen del auditor Felipe con el Michi tremendo Michi si es el leopardo allá en Alemania que es esta imagen estamos en Vivo Vivo TV observándola nos vamos al informador y volvemos no se muevan El trasnoche de La Radio con Gonzalo Barrera anótalo escríbenos comunícate